viajerillos bienvenidos a un nuevo vídeo de viajar es vivir y yo me encuentro en otra playa de mi país donde tenía mucho tiempo que no venía de hecho la última vez que estuve por acá fue hace aproximadamente unos cuatro años y es específicamente en las terrenas mucha gente ya conoce esta playa conoce este camino este boulevard que han hecho por acá muy lindo la última vez que estuve no estaba así de arreglado estaba bonito pero no estaba tan arreglado como está ahora y bueno voy a agotar un recorrido por acá donde les voy a mostrar una opción de hospedaje para cuando decidan venir por acá pues puedan tenerlo pendiente también de la misma manera una opción gastronómica con un amigo que ya hace muchos años de extranjeros como muchos otros que he conocido que han hecho negocios increíbles en este país que tiene un negocio muy lindo que recién acaba de abrir lo abrió un mes antes del inicio de la pandemia inmediatamente tuvo que cerrar y bueno reabrió ahora otra vez hace un mes y por ahí estuvimos y les voy a presentar eso que estuvo riquísimo y también algunas imágenes de cómo está las terrenas actualmente pero todo eso será luego de que les diga que comenzamos y 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 bueno viajerillos ese lugar que entramos que acaban de ver que entre se llama residencia del paseo que es donde me estoy hospedando y es este lugar bueno que estuvieron viendo en las imágenes que está detrás de mí bueno aquí nos estamos quedando por tres noches y y lugar está muy estratégicamente ubicado y muy convenientemente ubicado porque está prácticamente en el centro de todo lo que tiene que ver como entretenimiento y actividades que usted puede hacer aquí en las terrenas desde aquí sale rápidamente estamos prácticamente en el pueblo de los pescadores la playa está ahí a dos pasos y bueno es un punto muy muy estratégico e ideal para hospedarse entonces voy a mostrarle un poco de las instalaciones de este lugar y seguimos con el contenido de este vídeo bueno y como pueden ver residencia del paseo es un lugar muy lindo de verdad es un lugar donde se puede pasar cómodo yo voy a aprovechar para mostrarles brevemente la habitación donde me estoy quedando he tenido últimamente la suerte de que me he tenido que quedar en espacios amplios para mí solito pero bueno en otro viaje me acompañarán mis hijas mis padres cualquier persona que se quiera unir a ese viaje bueno si usted se quiere unir me escribe y vemos lo que se inventa esta piscina está muy chula ahí atrás están parte de los apartamentos donde se encuentran las habitaciones yo estoy en un tercer nivel aquí está la piscina que está muy chula me voy a tirar un momentito ahora porque este calor está demasiado fuerte y a las 7 de la noche tengo que volver donde mi querido amigo sergio para tomar otras imágenes de ese restaurante que está que ustedes van a ver está muy aprobado se llama sergio y Gracias por ver el video Y bueno viajerillos voy a aprovechar esta luz que tengo aquí de frente Que se van a dar cuenta que es una luz que alumbra un menú Porque estoy frente al restaurante de mi querido amigo Sergio Donde voy, bueno estos días he estado almorzando y también cenando acá Y bueno les voy a presentar este lugar maravillosísimo Y quise hacerlo de noche porque de noche tiene un ambiente espectacular Una iluminación que a mi me ha encantado El ambiente aquí, la buena música y sobre todo ese espíritu Y esa personalidad maravillosa de Sergio Que ya tiene unos 30 y pico de años viviendo aquí en Las Terrenas Pues conozcan este lugar y cuando estén por aquí También lo visiten y tengan la oportunidad de almorzar aquí Que tienen la especialidad de la casa es sushi Y créanme, súper súper bueno Pero vamos para allá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está un poco aguado Porque hace ratito Que me lo sirvieron Y he estado grabando un poco Pero el lugar Como se han dado cuenta Es un lugar exquisito Muy bien diseñado La iluminación está espectacular Muy agradable Y bueno yo sigo aquí Vamos a esperar Lo que vamos a cenar esta noche Para presentárselo Y que sepan también Lo que pueden tener como opción Para cenar en un lugar como ese Acá en Sergio's En Las Terrenas Bueno señores Aquí llegó la cena Déjame enseñarle un poquito Ahí mira Ahí 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 Dejen que ustedes vean eso Pero Yo les voy a enseñar con detalle ahora Porque esta cámara frontal No me da una muy buena imagen Sobre todo de noche Aunque aquí hay muy buena iluminación Pero A mí me trajeron un churrasco Que eso se ve exquisito Y dejen que ustedes vean el otro plato también De mariscos Yo no soy muy fan de los mariscos Pero a ese plato le entra cualquiera Miren eso ¡Suscríbete al canal! Y bueno como les comenté Ya les había hablado de Sergio en varias ocasiones antes de este video Y Sergio aquí está Buenas noches Sergio lo conozco como les dije hace ya unos cuantos años Porque estuve en su negocio anterior Que estaba aquí al lado visitándolos Riquísimo todo Le decía a la gente que tú tienes especialidad aquí en sushi Pero háblale tú un poquito del negocio Sí Tenemos una fusión entre el Mediterráneo Y el japonés Y cocina del Caribe Con un chef que se llama Chef Gary Un excelente chef de cocina Trabajamos mucho los sabores Y bueno Nos hemos especializado también en cocina japonesa Bueno Este lugar Como les dije también Está recientemente abierto Porque tú lo abriste un mes Antes de la cuarentena Exactamente Y tuviste que ser al mes Exactamente Abrimos el restaurante El día de la San Valentín El 14 de febrero Y a los 30 días después Llegó el COVID-19 Ahora mismo tú tienes un mes Que abriste otra vez Bueno Hay un mes que reabrimos aquí el restaurante Y estamos preparando A fin que todo el país se reabre Sin esta crisis del COVID-19 Bueno La gente se preguntará ahora mismo Que por qué estamos sin Macarilla Dentro del negocio Ahora mismo el negocio está casi cerrando Y aproveché este momento Para hacer este video con serio Pero aquí se están tomando Absolutamente todas las medidas Exactamente Para Primero con las personas Que entran al lugar Y brindarle Todas las Mira El César Armando Ahí tiene su Macarilla La tengo aquí La tiene por ahí Pero pueden venir Con total tranquilidad De que aquí van a poder disfrutar Un súper rato Con una comida buenísima Y también tranquilo De que no va a haber Ningún problema con COVID-19 Exactamente Y aquí los estamos esperando Y gracias a ti Joel Del apoyo No, no Gracias serio Siempre De verdad que sí Entonces yo voy a seguir Con mi ruta aquí en las terrenas Buena ruta Joel Gracias Sergio Y estamos esperando a ustedes Para venir a probar nuestros sabores Como debe ser Bueno Seguimos con el resto Del contenido de este video En nuestro recorrido Acá En la hermosa zona De las terrenas Viajerillos continuos Por este recorrido En las terrenas Y estoy en un lugar Que vine por recomendación De un amigo De mi familia Que se llama Iván Collado Gracias Gracias mi querido hermano Por esta recomendación Que de verdad Me han encantado Es un lugar Que recientemente Aperturó Por lo menos acá Esta área Porque tengo entendido Que tienen otros locales Van a abrir En la zona colonial Próximamente Y es Mosquito Beach Club Voy a hacer un recorrido Por acá Para presentarles Las instalaciones También hacer algunas fotos Para las redes Y bueno Que estarán viendo Todo el detalle de esto En el canal de YouTube Así como en la programación En televisión A través de BTV32 Así que vamos para allá Música 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 Saludos a todos y todas Me llamo Lili Amstutz Trabajo acá En el Mosquito Guti Hotel Es un hotel Con un bar y restaurante Servimos mucha comida Bueno Dominicana Italiana Hay que comer pizzas Mariscos Tiene todo Y igual el bar Está a su disposición Perdón Donde hay mojitos Catiriñas Y acoradas Y todo lo que quieran Yo trago Así que bueno Un placer Y espero verlos pronto Y viajerillos Bueno Este viaje Ya ha llegado A su parte final Y no podía terminar De otra manera Que con esta vista Que tengo aquí Que les voy a mostrar Justo ahora Es el mirador oficial Podría decirse De la llegada A las terrenas Y es definitivamente Increíblemente bello Miren para acá Y en esta parte Preciosísima del país Voy a dar fin A este video Me ha gustado mucho Después de cuatro años Cinco años Aproximadamente Que no venía A las terrenas Estar por aquí nuevamente Ver como están las cosas Los negocios Están retomando Nuevamente Su ritmo Poco a poco Pero están retomando Su ritmo La gente está viniendo Para acá Y de una manera También bastante segura O sea que pueden venir Por aquí Sin ningún problema Yo espero que este video Ya ha sido de su agrado De ser así Que le den un grandísimo like Se suscriban al canal Si aún no se han suscrito Y lo compartan Porque estas cosas Hay que compartirla Con las demás personas Sobre todo Con la gente que uno quiere Así que los dejo Con unas imágenes Y nos vemos En un nuevo video más De viajar Es vivir ¡Gracias!